Gente hermosa de Guadalajara, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a este su programa, Que Pocar, donde yo me encuentro muy bien acompañada por el guapísimo de Adrián González. ¡Ay, belleza! Y la hermosísima y la mujer de la clase, Karina Muchísima. Muchísimas gracias. Arrancamos con Jenny Rivera porque hoy estaría cumpliendo 52 años y la vamos aquí a rendir un homenaje porque es la diva de la banda y se lo merece, ¿sí o no? Así es. ¿Y hoy? ¿Hoy qué día es? ¡Hoy es viernes! ¡Hoy es viernes! Tenemos todo el chisme sabrosísimo, sabroso. ¿Cómo qué tenemos ahora? ¡Ay, no te lo quiero contar! Pero Vicente Fernández Jr. habló fuerte y fue contundente. ¿Qué pasó con su desaparición? Aquí se lo vamos a decir antes que nadie. Y ahora sí, arrancamos con toda la información de los espectáculos y es que como lo acaba de mencionar Karina Michelle, hoy la diva de la banda estaría cumpliendo 52 años de edad. Es por eso que hoy iniciamos este programa con Inolvidable porque así será siempre recordada. Inolvidable Jenny Rivera, recordemos sus grandes éxitos. El cielo está haciendo fiesta con Jenny Rivera, 52 años. Esta mujer que se posicionó como la diva de la banda en un género que normalmente es liderado por los hombres y que ella ha sido la primera mujer en realmente llegar y hacer grandes éxitos. Además con una vida muy tormentosa, le ha pasado de todo, pero eso lo dejamos a un lado, nos quedamos con la gran esencia y los grandes éxitos de Jenny Rivera. Y nos quedamos con su familia, que tenemos mucha noticia de la familia. Fíjense que el hijo menor, Johnny, salió a defender a su hermana Chiquis. Para empezar. Oye, pero a quien no le está pareciendo esto es a Lynn May, porque ha hecho fuertes declaraciones en contra de varias artistas, entre ellas Chiquis Rivera, la llamó gorda y la invitó a dejar de comer. ¿Qué se pasó? El espectáculo está de luto, pero antes quiero saludar a mis queridos compañeros y amigos, la guapísima de Karina Michelle, Adrián González. Dona. Bienvenidos. Gracias, Dona Zaragoza. Hoy tenemos un programa triste, pero también vamos a hablar de que otros famosos se han contagiado de COVID, porque la lista sigue aumentando, Adriáncito. Y por si fuera poco, un leo preciado reaparece. Irreconocible. No va a creer, creo que tomó agüita de limón. Ya verán por qué se lo dio. Sí, sí, sí. El consejo de la Chiquis. Pero bueno, ahora sí, vámonos a ponernos serios, porque lamentablemente este fin de semana falleció y perdió la batalla un grande. José Manuel Zamacona, el líder de los Yonix, después de haber estado varios meses batallando contra las secuelas de COVID-19, lamentablemente falleció. Y hoy en Que Poca, así lo recordamos. José Manuel Zamacona, un cantante que marcó historia en cuanto a las baladas rancheras románticas, esta música ranchera romántica que marcó muchas generaciones y que él, como recordemos, cuando era muy chiquito, padeció polio, que siempre salía al escenario con las muletas, pero con unos ánimos y un rango de voz tan alto que eso se va a quedar con nosotros. La verdad es que esto dicho, entonces hasta siempre, José Manuel Zamacona, te mandamos un beso hasta el cielo donde estés y todas nuestras verdaderas condolencias a los familiares y amigos. Y el aplauso, más grande y sentido. Una vida entregada a los escenarios, misión cumplida. Muchos amigos lo seguirán recordando y por supuesto aquí les traremos todos sus mensajes. Por lo pronto, vámonos con Mauricio Herrera, porque se había dicho que estaba muy delicado de salud, que estaba internado. Él mismo sale a aclarar qué es lo que lo aqueja, cuál es su condición de salud. Escuchemos. La pregunta es, y los cuatro jovencitos que hicieron la violación contra Ainara, que es la víctima, ¿dónde está el proceso de ellos? ¿Lo van a hacer pronto las autoridades o qué procede? Claro, eso no hay que perder de vista. Hubo una menor de edad que fue abusada sexualmente. ¿Dónde están sus cuatro agresores? Queremos saber también cómo va ese caso. También si ellos ya fueron vinculados, si ya fueron detenidos, si ya están siendo investigados. Por otro lado, no por terminología se detuvo a Jocelyn N., sino porque creyó que sus palabras no tenían consecuencias, siendo que ella tiene millones y millones de suscriptores. Ella nunca pensó que sus palabras tuvieran tanto valor. Y sin embargo, lo que estamos viendo es que ella se tiene que hacer responsable de lo que dijo, de lo que acusó, incluso cómo revictimizó a esta mujer, esta joven. Y las consecuencias que tuvo esta víctima derivadas a eso. Ahora, fíjense nada más cómo es la vida y cómo hay varios casos de agresiones sexuales que de alguna manera están entrelazadas. Vámonos con Daphne Hoffman. Ella es sobrina de Ginny Hoffman, quien está diciendo que el propio padre de su hija, Alexa, la agredió sexualmente cuando era tan solo una niña. Bueno, pues Daphne, en lugar de estar apoyando a su tía y a su prima, ella dice que pone en duda estas declaraciones y que no cree que Héctor N. realmente haya agredido sexualmente a su prima. ¿Qué es lo que dijo? Veamos. Que ella fue abusada sexualmente y físicamente por familiares de ella y que nadie de su familia, incluida su tía Ginny, la defendió. Es por eso que hoy da este punto de vista. No creo que tenga grandes argumentos, pero ella no cree en la versión de su tía. Nada. Y recuerden que Ginny Hoffman es media hermana de Jocelyn N., que está vinculada a este proceso de pornografía infantil. Vámonos con otro caso de abuso sexual. Estamos hablando de Daniela Berriel, quien es...